Muy buenos días, nos encontramos acá en el VESPA 7070 en nuestro tercer encuentro de robótica. Es un trabajo, un taller que lo hacemos junto a la escuela primaria. Es una linda iniciativa de la profesora Susana Medina y que ahora ha incorporado a cuatro docentes más del VESPA. Bueno, este taller de robótica donde los profesores del VESPA aportan todo lo que tenga que ver con el conocimiento de robótica a los estudiantes de la escuela primaria. Nosotros desde el VESPA apuntamos a una educación integral y dentro de lo que es la educación integral está la parte digital. Y desde la robótica estaríamos trabajando la educación digital. Desde la escuela Gurruchaga hemos emprendido un trabajo en conjunto con la directora Hilda Cruz para trabajar con lo que es robótica. Consideramos que es fundamental a esta altura, en esta época, que los niños de primaria empiecen a trabajar con contenidos que son propios de esta área y que requieren para afrontar la realidad que estamos atravesando. Desde la primaria están viniendo principalmente los chicos de segundo ciclo, cuarto y quinto grado. Hemos tenido un número al comienzo bastante reducido, pero vemos que de a poco están sumándose a esta iniciativa y muy entusiastas participando en estos encuentros que vendría hacia el tercero ya y que están dando los días sábados. Se nota así el acompañamiento de los docentes que también están tomándose este día sábado para venir a la escuela y también de los padres que vienen con los chicos, preguntan y hay otros que quieren sumarse, que quieren que sus chicos aprendan y sobre todo estos nuevos contenidos que están viendo como vieron hoy que es este Arduino y que es para ellos algo nuevo y que despierta su curiosidad.